Música Después de trabajos muy grandes como los que hicimos en estos últimos cuatro capítulos, siempre, después de un trabajo grande, siempre trato de traer algo un poco más sencillo. Entonces vamos a volver, por lo menos en dos capítulos, con dechados, para seguir aprendiendo y para seguir teniendo nuestra colección de dechados. En este caso vamos a hacer este motivo que se llama araí, que significa nubes. Bueno, este es el esquema con el cual yo me manejo antes de sacar el punto, perdón, el dechado, porque, bueno, mediante fotos, digamos, me voy manejando y al final voy sacando el motivo. Entonces esto es lo que vamos a hacer hoy. Yo lo que hice acá fue cargar con un hilo celeste oscuro, nada más que porque se llamara araí, que son nubes. Entonces pensé, bueno, combinar estos dos colores, celeste más oscuro y un celeste más clarito. En esto vamos a hacer el cargado o la urdimbre y con esto vamos a hacer el tejido. Es lo que estamos haciendo en este paso. Yo cargué mi círculo como siempre, hice el centro como siempre, y después las dos líneas de filete tomando los hilos de a dos, pero de manera intercalada. O sea, cada grupo, perdón, este filete de acá va a tener un hilo de cada grupo del filete de abajo, del primer filete, ¿sí? Eso es lo que siempre hacemos para empezar. Y esto ya tengo bastante avanzado porque en realidad el punto es muy sencillo. Entonces voy a hacer un motivo, nada más. Voy a trabajar sobre ocho hilos. Entonces voy a tomar, como cada uno de estos tienen dos hilos en mi cargado, entonces tomo, yo cuento cuatro pares, digamos, un, dos, tres, cuatro, hasta acá. Ahí voy a marcar para acordarme. Acordarme. Siempre trato de empezar de la misma forma, ¿sí? En todos los grupos siempre traté de empezar con el primer hilo tomándolo hacia, desde abajo, digamos, pasando el hilo del tejido por abajo del cargado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y tomo los ocho hilos. Y luego vuelvo sobre otra vez los ocho hilos. Y ahora tejo nada más que seis hilos. ¿Ven? Disminuyo un hilo de este lado del tejido y de este lado voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a tejer nada más que hasta acá. A veces yo digo bordado, a veces digo tejido. En realidad es un tejido, ¿verdad? Pero a veces me sale bordado. En este caso estoy usando bien el término. Bueno, acá terminé. Entonces voy y de vuelta disminuyo un hilo del cargado de este lado. Este fue el último hilo disminuido. Entonces, ahora voy a dejar de tejer. Perdón, voy a tejer hasta acá. ¿Sí? Ahí se ve bien que tengo, este es el primero donde tomé los ocho hilos. Acá tomé seis hilos. Y en este voy a tomar cuatro hilos. Entonces tengo uno, dos, tres, cuatro hasta acá. Y después, de vuelta, voy a tener que disminuir. ¿Ven? Ahí se ve ya el disminuido. Y ahora nada más que voy a tomar estos dos hilos del cargado juntos. Entonces tengo, acá tengo la primera, o sea, acá tomé ocho hilos, acá tomé seis, acá tomé cuatro. Y ahora tengo estos dos centrales. Al tener estos dos centrales, voy a hacer, voy a pasar mi hilo del tejido por esos dos hilos que yo quedé. Estos dos hilos del cargado últimos que yo tomé, ahí se ve el punto. Yo voy a pasar mi hilo, como siempre, por detrás de mí, de mi tejido sin tomar la tela. Y voy a salir, ahí, en este lugar donde, digamos, debajo del filete, del punto filete, del centro. Salgo ahí. Y acá, ¿ven? Queda trabado el hilo, de esta forma. ¿Y qué hago? Repito, esto mismo en todos estos hilos. Bueno, completo esta poquita parte que me falta y hacemos la segunda vuelta. Acá llegué a mi último motivo, ¿ven? Todos iguales, todos los mismos motivos. En este último voy a girar esto un poquito para trabajar mejor. Entonces, yo llegué a la, digamos, a terminar este motivo y voy a hacer, voy a tomar cuatro hilos de un motivo y cuatro hilos del otro y voy a hacer el mismo trabajo que hice acá. Voy a tomar ocho hilos, después seis, cuatro y dos, ¿sí? Voy a ir disminuyendo un hilo de cada lado. Entonces, acá terminé y voy uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, hasta el cuarto de acá. Y van a ver que aunque voy a hacer los mismos motivos, perdón, las mismas disminuciones, el hecho de que estoy trabajando en la parte más abierta de mi cargado, el motivo va a ser absolutamente diferente. Y ahí voy. Acá ya tomé uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿sí? Acá termino los ocho, hago la misma pasada y acá empiezo a disminuir. Ahora nada más voy a hacer seis. Voy a tomar seis hilos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Voy a hacer seis nada más. Ahora voy a tomar nada más que cuatro. Entonces, si acá disminuí el anterior, tengo que tejer hasta acá nada más. Uno, dos, tres. Lo hago despacito porque a veces marea esto. Parece súper fácil, pero... Bueno, y ahora hago nada más que dos. Acá esto suele pasar en el hilo. No lo estiren, sino que hagan esto que yo hice. Bueno, acá tengo nada más que tejer estos dos. ¿Sí? Y acá estaría terminada mi, digamos, mi primera, mi primera línea, mi segunda línea de motivos. ¿Qué hago ahora? Voy a volver a pasar el hilo por entre estos dos hilos. Y voy a ir hasta... A ver, hasta ahí. A ver si se ve bien. Voy a ir hasta el motivo de base. Voy a sacar mi hilo por ahí. No voy a estirar mucho acá para que no se me deforme. Y voy a empezar a tejer los otros hilos que encuentro. ¿Sí? Y así voy a ir repitiendo hasta tener toda la vuelta hecha con esta segunda línea de motivos. Ya dimos vuelta todo nuestro motivo. Y ahora vamos a hacer la última vuelta repitiendo este mismo motivo. Acá yo terminé este último segmento. Entonces vuelvo a hacer lo mismo. Voy a tomar cuatro hilos de este motivo. Y cuatro hilos del motivo de al lado. ¿Sí? Y voy a repetir los mismos pasos. Voy a tomar ocho hilos, después seis, después cuatro y después dos. Esto no hay... No tiene mayor dificultad, ¿verdad? Lo gracioso es cómo se van formando estas figuras que están hechas con los mismos hilos. Con la misma cantidad de hilos, pero son diferentes, ¿verdad? Por, bueno, por la apertura que tienen los hilos. Entonces tengo nada más que dos hilos. Acá, ¿ven? Acá se ve que tengo dos hilos nada más. Entonces voy a llevar entre los dos hilos y salir acá en el motivo de base, digamos, de esta vuelta. El motivo de la vuelta anterior. Ahí está. Y de vuelta repito lo mismo. De vuelta tomo los ocho hilos y voy haciendo el mismo motivo uno al lado del otro. ¿Sí? Y de esta forma, que acá en mi esquema, ven que sería... Este es el motivo de base, que queda mucho más, digamos, recto. Y después los motivos más abiertos, que son los de las segunda y tercera línea. Terminamos toda esta vuelta y ya vengo ya con el motivo terminado ya con la vuelta final. Un detalle nada más que vamos a ver antes es, en el último motivo de esta vuelta, cómo subir el hilo para hacer nuestra vuelta final. Y luego ya terminamos. Bueno, acá terminé toda la vuelta. Tenemos la primera, la segunda y la tercera vuelta. ¿Ven cómo se va formando el motivo? Es un motivo muy fácil. También se adapta muy bien al bordado lineal. Cuando queremos hacer sobrecargado lineal, sobrecargado con los hilos, digamos, paralelos. Y ahora lo que vamos a hacer es la vuelta final. Para eso es... Acá yo terminé. ¿Ven? Yo tengo el hilo acá entre los dos hilos del cargado. El hilo del tejido entre los dos hilos del cargado. Lo que voy a hacer es, voy a hacer una... Voy a hacer un punto filete. A ver, voy a buscar bien la forma acá de hacer el punto filete para no... Para que quede bien trancadito. Voy a hacer un punto filete sobre uno de los hilos del cargado, ¿sí? ¿Eso para qué es? Para que no suba mi bordado, perdón, mi tejido. También puedo llevar el hilo hacia abajo y salir acá. Es otra forma. Que igual lo voy a hacer. En este caso, podríamos hacer el hilo filete y ahí ya subimos para hacer nuestro primer filete de la línea final. Pero, les voy a mostrar también la otra posibilidad. En este caso, supongamos que no hice el filete. Entonces, yo puedo llevar mi bordado, mi tejido, perdón, hasta acá. Estoy ahí. Y, ¿qué hago? Me voy por detrás del hilo del cargado. Subo ahí. Y acá hago mi primer filete. O sea que hay dos formas, digamos, de terminar esto. ¿Ven? Ahí. Y ahí ya voy haciendo. Tienen dos formas de terminarlo. La forma que más les gusta a ustedes es la forma que van a adaptar. Termino esto y vemos cómo quedó. Acá ya vemos nuestro araí todo terminado. ¿Ven? Queda muy lindo con esta combinación de celestes. Y ya vemos todo el proceso terminado con nuestro filete final. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!